Esta noche Hoy saco mi coche, amor de derroche es lo que tengo yo, no, 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 no Oscuro el camino, atado con hilos que si yo te encuentro es para lamento, no, 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 no Hey, the woman in the dark Hey, the woman in the dark Hey, the woman in the dark The woman in the dark The woman in the dark Sin freno ni remo tomando veneno El tiempo está feo, un poco rockero No, 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 no Me entrego al destino en estallorrimo No llamo a mi primo, tampoco a mi tío Porque soy cabrón, no, no Qué suerte que tenés y te ve bien El golpe se sintió hasta los pies El mundo para mí gira al revés que el tuyo Ay, qué duele lo que escucho Ay, qué duele lo que escucho Ay, qué duele lo que escucho Te debo una canción a mi corazón Porque siempre hablo de vos Orgullo sin razón El aire tiene olor a que algo se pudrió Tabaco con sabor Café sin medidor El vino de cartón Lo pongo en humidor Hoy me dejo llevar, volver de ilusión Un frasco de lo bueno son flores de estación Me prendo como fuego si me hablan de amor Un invento de franceses, ya no tengo corazón Ya no tengo corazón Ya no tengo corazón Ya no tengo corazón Qué suerte que tenés y te ve bien El golpe se sintió hasta los pies El mundo para mí gira al revés que el tuyo Ay, qué duele lo que escucho Ay, qué duele lo que escucho